El tema ha tenido, obviamente, alto impacto. No siempre ocurre, porque estamos hablando de una cuestión que para nosotros es sistemática, como parte de nuestras preocupaciones como medio, que es la cuestión de las denominadas razas de perros peligrosos. En este caso estamos hablando de una mujer, de una vecina, 30 años, tuvo que meterse adentro del agua, corría, o ella circulaba por mogotes, no está claro si corría, caminaba, no interesa tampoco demasiado. Le ayudó alguien que estaba allí pescando, que consiguió espantar a los perros, y se sumaron tres jóvenes de la escuela de guardavidas que trotaban por la costa y fueron los que convocaron a la ambulancia de la UPA que está en mogotes. Para hablar de este tema está Daniel Gagliardo, que pertenece al área de zoonosis de la comuna de General Pueyrredón. Daniel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Jacobo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Porque la información publicada dice que estos perros, estos tres perros, entiendo que son ovejeros alemanes, ya habían atacado a otra persona con anterioridad, que esa persona también había quedado muy lastimada, que zoonosis intervino, que se hizo la guarda de 10 días para ver que no tuvieran rabia, pero que después un juez determinó que debían ser devueltos a su dueño. ¿Qué es lo que va a pasar ahora frente a este hecho donde, digamos, esta señora está internada con un pronóstico reservado? Sí, en realidad fue así. Los animales están, desde el día del accidente, retiramos los tres animales que la policía los tenía en guarda. Están internados en el portamento de zoonosis durante 10 días, que el tema de prevención por filaxis contra la rabia, determina por ley que 10 días se tienen que estar en observación, posteriormente a los 10 días el juez determinará qué se hace con los animales. Estos animales están judicializados a la espera de una decisión de un juez, que la vez anterior decidió devolverlos de acuerdo a que si esta persona, como tenedor responsable de estos animales, tenía el lugar cercado y en condiciones como para tener estos tres animales. ¿Quién es el juez que intervino? No sé cuál, qué juez municipal intervino en el momento. Ah, esto está dentro del marco de la justicia de faltas. No, sí, obviamente, sí, por supuesto que sí. Nosotros, en este caso, lo que hacemos es hacer la observación antirrábica, hacer un acta de constatación al titular o al dueño o al tenedor de estos animales y enviarlo directamente al juez de faltas. Lo que el juez de faltas determine es, obviamente, un análisis que hará el juez de faltas y que en aquella oportunidad nos determinó a nosotros con un oficio diciendo si el lugar prestaba a las condiciones de seguridad fuesen devueltos. Nosotros hicimos algo de un mes y algo estuvieron los animales internados acá hasta que esta persona cercó el lugar y fue un inspector, un veterinario, un inspector y un veterinario al lugar. Verificaron que estaban dadas las condiciones para devolver los animales y los animales fueron devueltos en aquel momento. Por lo que supe, por parte de un inspector que se presentó el otro día en la comisaría para retirar los animales, en contacto con el dueño de los perros, le comentó que él no estaba en su propiedad, que había estado el hijo y que el hijo había dejado saber los animales a la vía pública. Y esto fue lo que ocasionó nuevamente el grave incidente que pareció una copia igual a la que pasó hace dos meses atrás. Ahora, digo, en algún momento debería hacerse algún otro tipo de consideración más allá del marco de la justicia de faltas, ¿no? Porque estamos hablando de animales que están en condiciones de poner vidas en peligro y estamos hablando también de una imprudencia que es liberarlos sin ponerles un bozal. ¿Cuál es el marco concreto al que la persona que tiene animales de estas características debe atenerse para que el animal esté suelto en la vía pública? Bueno, el marco regulatorio es la ordenanza 22.031 que marca justamente la responsabilidad de los terrenos responsables de mascotas y dentro de ese marco regulatorio hay un listado de razas que son consideradas potencialmente peligrosas y esto es una determinación internacional, no es un capricho municipal sino que tiene que ver con características anatómicas que tienen los animales que en cuanto a la potencia o fuerza mandibular pueden ocasionar lesiones graves. Dentro de ese listado el ovejo alemán está y dentro de ese marco regulatorio quien es responsable o quien es el dueño de una mascota de estas características o razas que son cruzas, igual, tienen este mismo marco regulatorio y tienen que salir de la vía pública con correa y con collar y con bozal. Este es el marco regulatorio. Quien no lo cumple obviamente es posible una sanción. En la ocasión anterior, amén de la determinación del juzgado de faltas de devolverse lo del dueño, ¿hubo sanción? Yo quiero entender que sí, no lo puedo corroborar, pero creo que sí. No es específico a usted, esto que voy a decir lo digo con una idea, ¿no debería haber una mayor interacción que dar y guardar un registro? Por ejemplo, que en este momento que usted y yo estamos hablando, ¿usted tuviera acceso a cuál fue específicamente la determinación y hacer un seguimiento? Bueno, en realidad los animales tienen que colocarse un microchip y en ese microchip ponerse toda información... A ver, un segundo. Sí, bueno, estamos en... Sí, dígame. Sí, no, perdón. En ese registro se colocan los datos clínicos del animal y hasta en este caso, si hay algún antecedente rábico o de mordedura, también se colocan el microchip. Son condiciones que uno podría llegar a tener. En este caso tenemos un registro también manual, pero por suerte hoy por hoy contamos con microchips que se pueden colocar este tipo de datos. O sea que el dato lo tenemos. Bien. ¿Y cuál es la hipótesis de máxima? Porque siendo esto una cuestión de estricta raigambre municipal, es decir, no tenemos una ley nacional ni tenemos una ley provincial. ¿Ustedes pueden llegar a disponer de sacrificio de estos animales? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar de una vez más comprobado que los animales? Y del otro lado sé que hay un montón que me van a querer pegar el tarascón a mí. ¿Son ciertamente peligrosos para la vida humana? Estos animales quedan internados acá y bueno, esperemos la determinación del juez. Obviamente que a estos animales no se les van a devolver al dueño, porque es un irresponsable, marca una responsabilidad absoluta. Y dentro del marco regulatorio justamente lo que dice es que después de dos incidentes de mordedura quedan a disposición del departamento de zoonosis. En este caso los animales están judicializados y quedan a disposición del juez que determine qué hacer con estos animales. Hasta tanto no tengamos un oficio de la causa, estos animales primero cumplen los 10 días de observación antirrábica aquí en zoonosis. Y posteriormente una vez que cumplan los 10 días, igualmente los animales de acá, no se mueven hasta tanto no llegue el oficio y la determinación del juez de falta. Bueno. Que es independiente de lo que la familia pueda determinar como una acción judicial. Claro, no, no, no. Obviamente la familia puede hacer una acción penal, pero queda en el marco del derecho privado de la cuestión de los individuos. Lo que yo me refiero es que como criterio del Estado en la Argentina, diferencia de lo que ocurre en otros países. En Italia, por ejemplo, la legislación es tan restrictiva que ante la tenencia de determinadas razas está habilitado el cuerpo de carabineros para entrar, ingresar, requisar el animal, sacrificarlo y llevar adelante acciones penales de carácter concreto. Eso en Argentina no está, no existe. Bueno, nosotros en Mar del Plata tuvimos un allanamiento que fue determinado por el Secretario de Salud. En el caso de que esté en peligro o que la salud pública, ese marco legal también lo tenemos. Lo pudimos lograr este año con un caso puntual. El Secretario de Salud determinó junto con el Departamento Legal y Técnica un allanamiento sin tener la orden de un juez. Bueno, qué interesante conocerlo. Voy a ver si ustedes nos ayudan a tener más datos. Me gustaría, a Mende, que usted lo está contando, poder publicar algo al respecto de eso, Galeardo. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, le agradezco la ilustración, que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente a ustedes, gracias. Bueno, Galeardo, de Sonosis, de Sonosis...